Ve esta maravilla, es un enorme burrito Tex-Mex de puntas de albañil. Uff, quédate en el recetario donde comer para saber cómo prepararlo. Lo primero es hacer las puntas de albañil. Necesitaremos este hermoso trozo de filete de res. Este es de su carnicería Insurgente Soto. Son 700 gramos de pura calidad. Lo picaremos en medallones y después en fajitas de un centímetro. También necesitaremos el torcino artesanal de su carnicería Insurgente Soto. Lo pedimos entero, para cortarlo al grosor que nosotros queramos. Lo hicimos en rebanadas de medio centímetro de grosor, que después troceamos en cuadritos. Para hacer las puntas delbañil, en una sartén ponemos aceite para freír el tocino. Cuando esté listo, agregamos el filete. No olvides salpimentar al gusto. Y agregamos una cucharada de salsa inglesa. También necesitamos una cebolla y seis chiles serranos. La cebolla se picará en medias lunas. Y a los chiles, los picaremos con ayuda de un cuchillo, para que suelten más sabor. Todo va al sartén. Para este burro Tex-Mex necesitamos guacamole. Por supuesto con aguacate. Y qué pedazo de aguacate nos encontramos. Y ya sabes, le agregamos cebolla, tomate, chile serrano, un puño de cilantro y el jugo de medio limón. Salpimentamos y así de fácil se prepara un guacamole. También prepararemos un aderezo de cilantro. Pondremos un manojo de cilantro fresco en la licuadora. Si lo quieres picoso, agrega uno o dos chiles serranos sin semillas. Media taza de mayonesa. Media taza de crema ácida. Dos cucharadas de leche. Una cucharadita de sal. Media cucharadita de pimienta negra. Media cucharadita de vinagre. Y el jugo de medio limón. Licuaremos. Y queda cremosita. Ahora sigue la costra de queso. Calentamos un sartén antiadherente. Y le vamos a poner 150 gramos aproximadamente de queso rallado. Nosotros usamos queso tipo chihuahua, pero podrás usar el de tu preferencia. Esperamos unos momentos a que se gratine. Separamos de las orillas. Y cuando los bordes estén tostados, retiramos del fuego. Y calentamos dos tortillas de harina en un comal. Las empalmamos. Es hora de armar el burrito. Pondremos la costra de queso. Puntas de albañil. Aguacate. Frijoles refritos o los que tengas en casa. Arroz. Y bastante aderezo de cilantro. Y si tienes alguna salsa en casa, también la podrás agregar. Y en nuestro caso es una salsa cremosa de chile de árbol. Si quieres saber la receta, déjalo en los comentarios. Doblaremos el burrito Tex-Mex de esta manera, sin que se le salga el relleno. Y quedó especial. Un burrito Tex-Mex de puntas delbañil. Y si te gustó este video, por favor apoya esta receta. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue El Recetario Donde Comer. Nos vemos hasta la próxima.